Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamentos. Amar en tiempos revueltos, por vientos que trajo un mar. De batallas por contar. ¿Te ha gustado? No sé qué coño hacemos aquí. Lo sabes muy bien. Lo que pasa es que no te gusta estar entre homosexuales. Entre maricones, como tú dirías. Si ese preso fugado está en Madrid y te ha pedido ayuda a sus amigos, la pilula sabrá dónde está. Ah, no sabía que estabas aquí. Espera. ¿Tampoco te importo? Tampoco te importamos. Andrea, no te hagas la víctima. ¿Y qué otra cosa puedo hacer si ni siquiera quieres escucharme? No soporto esta situación. No soporto tu indiferencia. Por eso nos tenemos que separar a Andrea. Tú me das la razón, ni siquiera me soportas. Espero que te hayas quedado satisfecho con la tortura. Espero que te des cuenta de que solos no vamos a ninguna parte. Espero que te des cuenta de que te quiero. Pero tú a quién pretendes engañar, ¿eh? Entonces es verdad. Es verdad, nos separamos. Vamos a ver, ¿tú qué crees que he estado haciendo estos días? Pensar, Andrea, en ti, en mí, en nosotros, en el niño. Es que no lo entiendes. Jamás voy a recuperar lo que he perdido, la confianza en ti. Jamás. Te lo dije y te lo repito, Andrea. Yo me quiero separar. Muy bien. Pues entonces mañana nos iré. No, tranquila. Ya me iré yo. Claro. Para darle la razón a tu madre. Para que piense que he sido yo la que te ha echado de casa. Andrea, no juegues sucio. ¿Dónde vas a ir? Entonces todo se acabó. ¿Qué es eso? Es un regalo para Miguel. Un mecano. Le gusta construir cosas. Se lo he comprado para su cumpleaños. Falta mucho. Sí. Pero yo ya no estaré aquí. ¿Te importa que se lo dé ahora? ¿Y qué le vas a decir? Cualquier excusa le valdrá. Preguntaré por ahí. Conozco a todo el mundo. Hombre, querido Hans, ¿cómo va todo los negocios? Se compra, se compra, se vende. Ya, de todo un poco, ya sabes. ¿Conoce a ese joven subcomisario? Sí, desde hace mucho tiempo además. Era un obrero mío de la fábrica. Combatió con el quinto regimiento, le detuvieron, le condenaron a muerte. No ha servido de mucho esa sentencia. Bah, es un chiquiricuatre. Ahora trabaja en una empresa de transportes. Aparentemente está limpio. ¿Pero por qué? ¿Le interesa a usted por algo? Los tipos como él no abandonan tan fácilmente. Un pajarrito me ha dicho que sigue en contacto con... ¿Cómo les llaman ustedes? Elementos subversivos. Estoy seguro de que si alguien hiciera un registro en su casa, algo encontraría. Creo que cazando rojos es una muy buena manera para ascender en estos tiempos. ¿No le parece? Sé que sacaste algo de la mina. Una información. La necesitamos. No saqué nada, no tengo nada. Los alemanes van a utilizar ese Wolfram en la industria de la guerra. Si le impedimos estaríamos salvando muchas vidas. Muchas. ¿Y si siguen tratos contigo? Yo podría volver a esas minas o parís o no te protegeremos. Nadie puede proteger a nadie. Supongo que os llevaste esa información para algo, ¿no? Total, nos iban a matar igual si nos pillaban. ¿Y a tus compañeros les mataron? Hazlo por ellos. ¿Crees que no se retorzarían en sus tumbas si supieran que esa información por la que dieron la vida se pierde? No creo que tengan tumba. No. Son planos. Los planos de la mina. Tráemelos. Tráemelos y te juro que ese Wolfram no llegará a las fábricas alemanas. Te lo juro. Nos vemos aquí dentro de diez minutos. ¿Quieres a Andrea? Más que a nada en este mundo. Mario, pues entonces olvídate de lo que piensen los demás. Olvídate de lo que piense tu madre. Olvídate de lo que haya pasado con Andrea en el pasado. Olvídate. Incluso de que me haya considerado títere. Nadie puede considerarte un títere. ¿Moneda de cambio, entonces? No, Mario. Un hombre al que... Cuando se le conoce es imposible no querer. No dejes cegarte por ese orgullo tuyo, Mario. Déjate querer. Y quiere porque tienes mucho amor que dar. Mario, yo... Yo quiero que sepas que... Y lo sabes. Pero que puedes contar conmigo para lo que quieras. Y siempre. Lo que no puedo es verte sufrir. Porque si tú sufres, yo sufro, Mario. Y si a ti te duele, a mí me duele más. Mario. Me tengo que ir. Recuérdalo. Que la muerte de los compañeros no haya sido un bueno. Me dejaré la vida en ellos si hace falta. Te lo juro. ¿Quieres algo de nosotros? ¿Tienes algún transporte directo de Madrid a Ciudad de México? Tanto, ¿no? Entonces. Por si en algún momento necesitaras... Prefiero no llevar tu dirección en el bolsillo. Todavía estoy escondido. ¿Qué vas a hacer ahora? Me avisarán cuando hay un barco seguro hacia América. Por Lisboa, quizá. Toma. Acepta esto. Te van a confundir. Si me confundieran contigo, me sentiría orgulloso. Lárgate, ma. ¿Tienes fuego? Mira, déjame ir. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer?